I love you Lord Home Center, un paraíso lleno de amor y esperanza. Contamos con enfermería 24 horas, médicos, terapias, actividades recreativas y mucho más. Todas las comodidades del hogar sin las preocupaciones. Localizados en la calle Unión Número 8, Barrio Piedras Blancas, Wainapo. Teléfono 787-720-5901 y el 720-4120. ¡Gracias!